Pues ya tenemos varios días, desde muy antes del 24 de diciembre, es el promotorio de la basura, es de todos los meses, a veces atrasan uno o dos meses, y nosotros no entendemos por qué, porque aquí todos, yo les puedo enseñar mis recibos de los impuestos que he pagado, y cuando ellos vienen a hacer como unos cuatro o cinco meses, tiran unas notas aquí, que nos iban a cortar todo aquel sistema de agua de aguas negras, de alcantarillado, y la verdad que todos fuimos a pagar, y no se ha visto ninguna mejora, porque si usted mira el promotorio de basura que está en toda esta calle, no solamente aquí en la línea que estamos nosotros, sino que todo es Sierra Verde. Si usted se tira por el lado de aquí de Azalea y Las Térmicas, donde hubo un muerto ayer, usted va a ver un promotorio de basura también ahí, de que no se puede, nosotros como patronatos estamos haciendo la denuncia, que nos vengan, que manden lo que es el carro, el recolector de basura, porque todos pagamos impuestos. Además de este problema de la basura, ¿qué otras necesidades tienen ustedes en estas colonias? Nosotros lo que tenemos es una necesidad más que todo, también que nos manden a raspar las calles, hay que ir donde el alcalde para ver si hay, si tiene inversión para acá, no sé, porque como le vuelvo a repetir, aquí todos nosotros pagamos impuestos, y vamos al día. Ahora, esto de la basura al parecer ya se había controlado con la adquisición de nuevos camiones, pero esto no ha funcionado. No, 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 es lo mismo, es lo mismo de siempre. Vinieron unos camiones con un logotipo de agua de Choloma, muy modernos hasta por cierto, pero nomás han pasado dos, tres veces por aquí. ¿Más pasan en los talleres? Yo creo que sí, porque ahí los miren en los talleres, ¿verdad? ¿Será que son más viejos o ya no sirven? No sé, porque son unos talleres. Pasan, la verdad es la cosa que nosotros nos dijeron de que la maquinaria que está en el climatorio está mala. Pero, o sea, ya llevamos más de un mes pues con un montón de basura ahí y no aguantamos la pesta también. Y si lo vamos a tirar ahí nosotros por la térmica, nos agarra el policía, los multa, hasta el carro nos puede quitar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con un montón de basura ahí? Tiene que haber una solución para dar parte del alcalde. Ya no se aguantan los malos olores. Ya no se aguantan los malos olores, usted sabe que aquí hay niños, las pestes están brotando, zancudos y todo eso.